Hola amigos de Tequeros, soy Bruno Vargas y les voy a enseñar una receta para el pre-workout, pre-entrenamiento o para compartir con tu pareja, familia y o amigos. Para este boost energético vamos a necesitar de estos ingredientes. Primero, un vaso para una presentación porque también comemos con los ojos. Vamos a necesitar del chocur griego, la porción de proteína, coco rallado, nips de cacao que tienen alto índice proteico, fresas y menta para finalizar y refrescar ese boost energético. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!